Bueno, respecto a la obra de Gana Tural hay muy buenas noticias porque tenemos aprobada la etapa número 6, 5 y 6, que es la etapa acá que encuentra el edificio municipal, que es hasta la calle San Martín, perdón, Almirante Brown, hasta Alvear, Centenario y Tomás Arauz. Ese cuadrante ya está habilitado, faltan hacer cuestiones de detalle nada más, algún solado de vereda, que aproveche el momento para decirle a los vecinos que les falte, colocar el mosaico, colocar el cerámico, o hacer esa carpeta de finalización de la vereda, eso se denomina solado, y necesitamos que estén las veredas terminadas para que nos puedan ya inyectar gas. La etapa ya ha cumplido una serie de requisitos y de pruebas que se hacen a través de COGAS y de la empresa BASA, por lo tanto, ni bien finalicemos lo de las veredas, la red ya está en condiciones de ser habilitada con gas para los vecinos. Quille, después de esto, digamos que, ¿con qué continúan? Bueno, en gas después de esto también ya tenemos aprobadas otras tres etapas, que son dos ampliaciones en loteos del este, las dos primeras manzanas que dan contra el pueblo, una extensión por Avenida Grant al norte y 10 manzanas que incluye desde Avenida Tomás Arauz, todo lo que es para el lado de la cancha de San Carlos, hasta la calle Santiago Lanaro, y hasta la calle Sarmiento. Todo ese cuadrante del pueblo, que sería el rincón suroeste, ya estaría en condiciones de, ya está aprobado, esta noche pasamos al Consejo Deliberante para que ellos no aprueben la contratación de la empresa BASA, y de ahí comenzar con las tareas de sanjeo y tendido a red.